Antes de partir en mi vida Para que con su aroma Te acuerdes de mis besos Para que con su aroma Te acuerdes de mis besos Te acuerdes de mis besos Antes de partir te dejaré Pero esto existe Gracias A tus hijos Zifrán Ah, esversa Asi Hasjér Julia ¿Tú vas j devenir gemagos Oeste de mis besos ¿no es así? ¿Tú vas o mecanismo? Últimos Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!